Para esta institución es un gusto tener esta tarde la presentación del libro Arteria Ancestral del escritor Maynor Ariasúa, nuestro gran amigo y con la participación de dos prestigiosos también, artistas y poetas, escritores, Arabella Salaverri, Don Ronald Bonilla y por supuesto también vamos a tener la participación de nuestro gran amigo Luis Gustavo Lobo. Agradecerles a todos ustedes que nos acompañan aquí y también a las personas que nos estén siguiendo en redes y a los que posteriormente vean el video de la actividad que va a permanecer en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica. Este es un evento de bautizo del nacimiento de un nuevo libro y la editorial Boyesis representada aquí por Lucía Alvaro y por este servidor. Estábamos muy orgullosos y muy contentos de este trabajo, de esta edición del libro Arteria Ancestral. Así que esas son mis primeras palabras de felicitar a Maynor Ariasúa por esta nueva entrega poética y de congratularlos por este equipo que hemos conformado para la realización de este hermoso libro. Luego voy a decir algunas palabras que he preparado ya en cuanto a la esencia y los contenidos del tomo del libro Arteria Ancestral. Por ahora, felicidades a Maynor Ariasúa, mi placer compartir mesa con Arabella Salaverri y con también mi amigo, filólogo y poeta, el Luis Gustavo Lobo, a quien le voy a dar la palabra porque él trae una sorpresa para todos y también se va a encargar de la lectura de algunos poemas. Con ustedes, Luis Gustavo Lobo. Muchísimas gracias, Ronald. En efecto, el libro, desde que yo lo vi en una de las actividades que hizo nuestra amiga la poeta Leda García Pérez, lo vi con una dedicatoria a mano para el poeta Jordan Arroyo. Jordan no se encuentra en este momento en el país. Está en la Universidad de Salamanca, donde ya le han dado el grado de máster. Uno de los jóvenes más brillantes de nuestro espacio literario. Y el libro, Maynor, en su generosidad, se lo ha dedicado a él. Pues bueno, hay una sorpresa para ustedes y para Maynor también, que me remite desde Salamanca, don Jordan Arroyo. Quiero leerles el tercer poema de Arteria Ancestral de Maynor Arias. Lo que el suelo cuenta, hace 23.000 años o más, llegaron nuestros ancestros reposando largas distancias, esquivando las breas del miedo y respirando estas mismas moléculas. Desde la Polinesia, desde Siberia, desde lugares fieros y fríos arribaron a estas latitudes. Encontraron en nuestras llanuras animales gigantes y junto al fuego derrotaron la noche. Por el estrecho de Berín o navegando los océanos, fueron y vinieron hilvanando la muerte. Más tarde, los ríos Tárcoles, Reventazón y Térraba se llenaron de navegantes. Que nadie derrote mi cultura de milenios, más vieja que las migraciones chichas y más antigua aún que Cristóbal y sus torcidas geografías. Ese es el poema del libro Arteria Ancestral. Basado en este, en este poema que les he leído, Don Jordan Arroyo ha escrito para Don Maynor, Narrador Ancestral, A mi querido hermano Maynor Ariasuba, poeta de la tierra. Por las noches, escucho voces, no me dejan dormir, aunque después de escucharlas con los oídos de mi corazón, las puertas de mis ojos se cierran como los párpados de un ascensor. Las estrellas no son iguales, desde que escucho susurros saliendo desde la garganta del suelo hasta los pálidos dientes de los árboles que crujen por el frío. Cuentan los chamanes que del suelo nacen historias. Quizás por eso de niño escuchaba chillidos. Mi abuela decía que las mazorcas estaban tristes porque sus hijos las maltrataban. Hoy siembro mazorcas en el blanco suelo que se pone triste cuando lo abandono como triste se ponía mi abuela cuando se encontraba una mazorca llorando en el suelo. En esta nueva entrega poética Maynor Ariasuba hace testimonio y rinde homenaje a la parte de su ancestralidad nuestra que proviene de la América autóctona acompañado en este periplo por su compañera de vida la gran artista plástica Marcia Salas que aporta tres ilustraciones monotipia el trazo, monotipia y collage que se manifiestan en cada sección del libro y la ilustración de la portada. Las dos secciones en que el autor divide el tomo viaje lento hacia el origen y decantación de nuestras memorias son diferentes maneras de abordar este reconocimiento a la esencia la historia y el devenir de la etnia sangre diáfana que se manifiesta se revela y se asienta en el proceder literario lo dicho y lo sugerido lo metafórico y la enunciación. En el poema Morir al pie de la nostalgia la voz lírica establece simbólicamente el nacimiento de la certeza de ancestralidad del ligamen indisoluble que parte desde orillas de dolor el hombre está hundido en la pesadumbre del barro nos dice su pequeño se encuentra con una bocanada de oxígeno y el padre lo levanta con la fuerza de los huracanes ese niño es mi ancestro y es que aunque el poeta también acude a la poesía testimonial a lo histórico y a elementos narrativos no deja en muchos momentos de revelarse desde ese yo lírico que se acciona ante la vivencia que es propia y colectiva y redimensiona su camino viajo dando tumbos por paredes y vibras me abrazo a los pulmones del tiempo oscuridad, quietud y susurros este deslumbramiento va a lo mítico a la sustancia devela el conocimiento de lo primigenio aunque también establece el ligamen con la ciencia en su fervoroso camino el ADN vertiginoso me sumerge y entonces canta a esa abuelitud de donde se procede llego hasta las arrugas postergadas de mi abuela como se manifiesta en el poema Memoria Extendida ella es la niña del asombro observando el adambique en una saca clandestina de aguardiente es decir, aquí se conjuga la vertiente narrativa con la referencia mágica y sagrada la necesidad de transmutar lo cotidiano con el halo sacramental y luego el paisaje, el pasaje de solidaridad social que advierte no la derrota, sino la desolación el ultraje y el despojo sufrido por esa ala de nuestra población originaria es la cholita humillada en una escuela polvorienta donde se le obliga a hablar español es decir, a enterrar su propia cultura y lengua con el devenir de los nuevos tiempos yo escribí una cosita y le puse conciencia ancestral conocer, estar cerca escuchar al poeta Main Horarias es lo mismo que pegar el oído a la montaña acercarse al volcán palpar lo azul de los ríos abrigarse con la tormenta cobijarse con el mar bailar con el viento y soliviantarse con el huracán Main Horarias es una fuerza que no se puede contener en palabras las que se pronuncian desde afuera pero sí en las que él busca y usa en su afán de transmitirnos lo que siente y vive desde su sangre desde la conciencia de nuestros orígenes allí lo encontramos a Main Hor en toda su plenitud aunándose con sus raíces desplegando su conciencia ancestral para hablarnos de nuestro origen y proponernos así un nuevo destino cada uno de los poemas que integran el primer apartado que conforme el poemario y que él llama viaje lento hacia el origen se engarza como una joya en un tejido que teje la historia de nuestra América nos remonta desde el primer poema a los orígenes como un nuevo chilambayán me refiero a la serie de libros sagrados de los mayas el chilambayán o tigre acostado pero dispuesto a la interpretación y a la premonición chilam significa boca el que es boca el nombre que se le daba a los sacerdotes y religiosos que interpretaban los libros y la voluntad de los dioses y el poeta Maynor es en estos poemas justamente eso boca se llama Avia Yala América reino de Ara Talamanca hasta más allá de la cordillera silencio que la tierra nos hable que los huesos nos cante la cultura ancestral no es una curiosidad metida en una vitrina ni su vida en un escenario la cultura ancestral es un dolor que nos sube por las vértebras un recuerdo que nos pone a sangrar los tímpanos una palabra extraña que nos adormece las cuerdas bucales no es una foto exótica ni una artesanía coleccionable nuestra cultura ancestral es una vena sin cauterizar un libro que aún no se abre en las escuelas un vendaval arrancó a sus personas de la historia nosotros nuestros ancestros avanzaron en medicina navegación metalurgia tecnologías agrícolas y textiles arte y diseño han convivido con nuestra madre tierra por siglos en el fractal absoluto de lo sagrado desde este reconocimiento se romperán los primeros cerrojos sin lástima ni migajas ni sentimientos de culpa sin brote de sangre innecesaria que su dios se llame Sibugo Espugo Toco Novo con toda su iluminación y su sombra que tomen sus medicinas y canten y dancen sin la amenaza de infiernos ajenos que sean que vivan sin la moraleja de quienes pretenden salvarles anulando su esencia La cordillera de Talamanca como una mazorca de maíz se cubre de luciérnagas y carbunclos y ados por ella la sabia la úsecar danzamos sorbón inmunes al relámpago ella dice que de cuando en cuando suceden estas luces que nosotros también vinimos de las estrellas dos es el principio de los tiempos iriria nuestra madre danta brilla con todos sus minerales es inundada por las galaxias nutrida y fecunda iriria brilla en la escama del pez en las nervaduras de la montaña en el asombro sagrado de nuestro iris en la espiral creadora de la semilla nuestra eterna danta namay iriria continúa expandiendo la vida por eso la semilla del roble danto pasa antes por la cuna de su cuerpo hasta llegar a ser flor cuando una niña llora sin consuelo arañas espinosas desgarran su paz en cada lágrima galaxias completas se despeñan por sus mejillas cuando una niña impotente desata su llanto en el bosque pacífico de su corazón se enturbia el río mariposas tristes se pulverizan para reconstruir un sueño cuando una niña llora sin que nadie se apiade el planeta debilita sus bajas frecuencias los oídos de ballenas y delfines sangran cuando una niña llora una estela de cosmos embravecida aún de lenguas de desierto a lo largo del trópico cuando una niña llora Dios envejece el nivel subversivo en miña oídos el nivel de sms la luz la luz de cosmos